Gracias a la gobernación de Casanare que nos acaba de invitar a esta importante mesa de salud mental, pues porque realmente es lo que uno encuentra todos los días y en cada paso que uno da cuando atiende comunidades y la comunidad que va a la oficina igualmente. Importantísimo hacer estos ejes de articulación que propone la gobernación para corregir un poco todo lo que ha sido los errores del pasado dentro del sistema de salud. Corregir errores de las EPS, corregir errores de las IPS, corregir errores incluso de los usuarios y de las administraciones tanto municipales como departamentales que han pasado en épocas remotas por cuanto que para mí como personero y para las personas que conocen el tema, la salud mental es fundamental en la convivencia pacífica de un pueblo. Doctor Rafael Alberto, como en todos los planos hay gente que dice que no pasa nada, ¿qué balance le hace? ¿Usted cree que sí se está trabajando por esa línea de salud o no? Mire, tal vez nosotros llegamos a las administraciones y encontramos muy incipiente el tema de la salud mental o el trabajo que se venía haciendo sobre el tema de la salud mental. Veo una propuesta interesante de la gobernación, veo que ya hay por lo menos una metodología por donde podamos ir, veo que por lo menos ya tenemos un punto de partida y hoy precisamente se trataba de eso, de escuchar a la gobernación qué proyectos tiene, qué propuestas tiene y ya ellos aterrizan con un proyecto en el OCAD en donde van a atender más de 800 familias y en donde van a atender más de mil estudiantes de los diferentes colegios. Eso me parece muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay que atacar a aquellas personas que aún no tienen el problema para prevenírselo desde la parte preventiva. Otra cosa es la parte curativa, aquí hay que darle otro régimen y otro tratamiento que es ya el de ir a los sitios de consumo de spa, el de ya ir a los sitios en donde hay estos problemas de salud mental que no solamente son derivados del consumo de spa, también vienen de otras derivaciones, pues que esas derivaciones, por ejemplo, como el alcohol, como los problemas familiares o incluso problemas congénitos de salud mental. Todo esto hay que tratar de llevarlo hacia un solo panorama para efectos de que todo el sistema de salud del departamento esté cantando en la misma lota y podamos de esa manera recurrir hacia un estado en el departamento de Castanare en donde podamos atender a esta población. ¿Qué componente tiene esa propuesta? ¿Cómo está articulada? ¿Y cómo va a ser ese servicio para la comunidad y los estudiantes? Pues esa sería más una pregunta para la gobernación, pero en lo que yo entendí, entendimos que realmente la gobernación ya avanzó frente a un trabajo que hizo su equipo en la Secretaría de Salud para efectos de qué, de que podamos ir, de que podamos ir al campo, podamos ir al terreno. Ya vimos que la orientación va hacia el terreno, no se va a quedar en las aulas como venía. Ya vemos que van a salir directamente a más de 800 familias y a más de mil estudiantes. Ese sí es un buen objetivo y la personería pues felicita esa clase de, pues por lo menos de propuestas, porque es que para nadie es un secreto que la salud en el departamento de Castanare tiene muchas cosas por mejorar, que tenemos muchas quejas en la misma personería, la cantidad de gente que atendemos, más del 80% llega por problemas con las entidades de salud o por problemas de salud. La mayoría de las tutelas que se instauran en la personería van orientadas hacia garantizar el derecho fundamental a la salud. ¿Y por qué? Pues porque no se ha ido al campo ni se ha ido al terreno a observar qué es lo que está pasando realmente allá en el ojo de donde nace el problema. Personeros, nos enteramos en su intervención de mucho trabajo de la personería en ese sentido. Sí, señor. De una vez yo aprovecho a los medios para contarles que mañana tenemos un foro muy local en el colegio de Llanolindo, en el Instituto Educativo de Llanolindo. Hemos hecho una alianza estratégica con la licenciada Lucila Salamanca para efectos de atacar este problema del consumo de SPA, de sustancias alucinágenas. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de los derechos humanos aterrizada en el derecho fundamental a la salud que tienen todos los habitantes del departamento y específicamente de Yopal y más específicamente de los alumnos de los colegios. Este es un tema que lo vamos a manejar desde una perspectiva, primero, académica, vamos a involucrar la academia, la academia generó el espacio a través del ITEL, vamos en asocio con la alcaldía y vamos en asocio con otras entidades que van a ir poco a poco vinculándose con nosotros. Vamos a ir a buscar a los muchachos y a las familias que tienen esos problemas. Mira lo importante de este tema del Instituto Educativo de Llanolindo, ese es un instituto que maneja una población estudiantil bastante grande y en todo el paquete, con padres de familia, con profesores y con todos los participantes, son más de 10 mil personas las que se involucran en un objetivo de estos. Interesantísimo porque se le está diciendo al padre de familia, si usted tiene problemas acérquese al profesor, acérquese a la rectora, al psicólogo, hay doctores en el Instituto Técnico de Llanolindo, entonces que se acerquen o que se acerquen a la personería y nosotros con nuestro equipo pues tratamos de mirar cómo le damos solución a esa problemática que es una problemática que está cada día avanzando más. Mire que ese tema de ir a los colegios es importante, ojalá lo podamos replicar y de hecho el trabajo que se está haciendo con la licenciada Lucila Salamanca en el Instituto Técnico de Llanolindo es un plan, es un trabajo piloto, es un plan piloto de réplica para las otras instituciones educativas. Primero, los altos índices de aumento en violencia intrafamiliar, violencia de género también están ocasionando que estos jóvenes acudan al consumo de sustancias de salud. Ese es un tema de salud mental, precisamente de lo que estamos hablando. Mire, casi que todo desemboca en la salud mental. Yo les decía a ustedes siempre que el primer oficio que generé cuando llegué a la personería en marzo del año pasado fue solicitándole a la Secretaría de Salud cómo estaba la salud mental en el municipio y pues obviamente me contestaron que estaba incipiente, que todo estaba hasta ahora en proceso y que se tenía que hacer, era mucha cosa. Entonces, todos los temas que usted me pregunte frente a esos temas de problemas de convivencia pacífica tanto en familias como entre amigos, como en las situaciones en donde están compartiendo y resultan todos estos problemas, casi que todos derivan en un problema de salud mental. Y desde que deriven en problemas de salud mental, si no atacamos ese problema por la raíz, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos yendo a donde tenemos que ir. A mí me parece muy importante esto que están haciendo hoy desde la gobernación y desde la alcaldía y desde las instituciones educativas y desde la personería es una cosa supremamente importante porque ahí es en donde nace el problema. Todos tenemos por lo menos un problema pequeñito de salud mental. Yo les decía hoy que personalmente asisto al psiquiatra cada dos años o cada que puedo, no porque esté loco, sino porque todos tenemos que ir a hacernos ver del principal órgano que tenemos en el cuerpo que es el cerebro. Le paramos más bolas al corazón, a los riñones y al hígado y a todo el sistema digestivo que al principal órgano que es el cerebro. Presidente, en esta intervención hubo algo que nos dejó preocupados y es el tema financiero de la entidad. ¿Cómo así que por falta de pago de impuestos no hubo transferencia de dos meses? ¿Cómo así que por falta de pago de impuestos no hubo transferencia de dos meses?